Leo Lobson se ha convertido en la piedra del zapato de algunos pilotos de la fórmula 1 desde su arribo al gran circo le hemos visto ya algunos problemas con Fernando Alonso, lo mismo que con Colapinto y aún más con Sergio Pérez que se podría decir que son compañeros de equipo porque ambos pilotos pertenecen a Red Bull, Sergio Pérez a la escudería A mientras que por otro lado Lobson hace parte de la escudería B de Red Bull, así lo podríamos llamar pero lo que ha llamado la atención ha sido una de las últimas declaraciones que ha dado Lobson referente al regaño que ha recibido por parte de su padre por la acción que ha tenido con Checo Pérez en el Gran Premio de México según lo que se ha referido Leo Lobson ha dicho lo siguiente él siempre me ha mantenido con los pies en la tierra, diría y lo ha estado haciendo desde que era niño así que no quedo impresionado y entiendo totalmente el porqué como dije, es algo que no debería haber hecho y lo hice, aprendemos de ello ante esto, refiriéndose a lo que pasó directamente en el Gran Premio de Austin con Fernando Alonso y lo mismo que con Checo Pérez en el Gran Premio de México y se refiere a lo que le dejó su padre mi padre me pateó, ahí dice una palabra un poco fuerte, sí como lo ha hecho muchas veces a lo largo de los años obviamente mi objetivo no es hacerme enemigos, no estoy tratando de causar un problema ni nada de eso al mismo tiempo no estoy aquí para ser amigos, estoy aquí para ganar, en eso estoy enfocado es a lo que se ha referido Leo Lobson, refiriéndose que su padre le ha regañado por el encontronazo que ha tenido con Sergio Pérez que la verdad causó bastante malestar y también a mucha afición del piloto Fernando Alonso porque ha faltado el respeto a un dos veces campeón del mundo